Se que aun eres muy pequeño Pero hoy te confiaré algo a futuro No importa cuanto tiempo pueda pasar Es una digna prueba de que siempre la amé En mi partida te dije volveré Y me mostraste una enorme sonrisa Te despides con el honor que siempre amé Se que nos veremos muy pronto En el cielo azul siempre pienso en ti Mientras vuelo con las balas de plata Se que hoy tu cielo puede estar triste Las nubes me recuerdan tu nombre en amor A la persona a quien siempre amé Pido perdón por escribir esto Pueden pasar los años y jamás volveré Espero que no llores al entenderlo amor Al caminar en los campos de girasol Nuestro amor florecía igual que ellos El estatus social es gozar del pasado Lo que importa es cuanto crezca el amor En el atardecer siempre pienso en ti Mientras vuelo con las balas de plata Sé que otro sea no puede estar triste El agua es coloreada con el amor que sentí Un pequeño sobre que importante es Se encuentra en una caja sucia Han pasado los años y este día por fin La verdad te alcanzará He pensado en ti como todos los días Entre los girasoles donde te conocí Al ver esta imagen en mi cabeza Me gustaría verte sonreír una vez más En un cielo azul siempre pienso en ti Mientras derriban a las balas de plata Sé que hoy tu cielo puede estar triste En lo único que pienso es en mi primer amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!